¡Mucho! 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 Lo que te pide es que el agua lleve para que la castigue Prenda esta y atrapa que se active No te pares sacude y sigue y sigue y sigue Lo que tu mami te dio ya muebló Y si aguanta presión guayalo No me cuqueten cuidao Si se luce te va por ley Shorty shorty con tu porter No es que te soportes conmigo que nunca Si no estoy hablando de la corte La música esta movida Le subí la velocidad pa' que rebote Esa chapa como si fuera el resorte Con ese va y ven 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 Me ve lo que se Con ese va y ven 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 Mi chapa acá ven 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 Con ese va y ven 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 Me enamoro usted ven ven Con ese va y ven ven